Mara Arjona es una de esas profesoras iguaniceras que además de aprovechar el tiempo para la autopreparación ante el aislamiento social por el coronavirus, también aclara dudas y asesora a los padres. Ella es profesora de química en la SBU William Soler del municipio. Ellos me llaman a mí con sus dudas después de vista a la teleclase. Esto ha tenido mucha repercusión en la familia porque al principio, al paralizarse el curso escolar, la familia estaba muy preocupada en qué consistía o cómo iba a cerrar el curso escolar cada uno de sus hijos, pero a través de estas teleclases ellos han sentido cierta confianza, están muy agradecidos y también en muchas ocasiones nos llaman ofreciendo sus dudas para ayudar a los pioneros. La gratitud de los estudiantes es evidente. Quisiera saber de la página 192 cuáles son las propiedades. Por estos días, el municipio obtuvo resultados relevantes en el concurso nacional de matemáticas, pero los educadores trascienden de su habitual labor en la atención a los grupos vulnerables. Ahora estoy, además de estar viendo las teleclases y preparándome para después continuar el curso, estoy realizando la labor de facilitador a ancianitos que ya tienen más de 65 años, una labor muy humana y muy necesaria en estos momentos para evitar que esos compañeros se contagien con la COVID. Los educadores en su andar diario no solo ofrecen conocimientos, también siembran valores y en estos tiempos así lo demuestran. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.